casa de venta esta casa tiene cuatro cuartos más un den puede cantarse casi hasta cinco cuartos tiene aquí dos cuartos adelante que puede ser pieza o puede servir de de estudio de biblioteca esta es la primera pieza biblioteca y esta es la segunda pueden servir como pieza o como biblioteca cualquiera estas dos habitaciones aquí tenemos la cocina cocina con control electrodomésticos con lavaplatos con nevera con estufa con oro de aire tiene filtro del agua trae un filtro especial del agua dentro del agua trae destructor de desperdicios destructor de desperdicios trae la nevera estufa este es un closer para la comida vemos la parte de atrás la night y se puede hacer una piscina esta es la sala comedor alcoba tenemos la sala comedor alcoba esta casa tiene más de 2.200 pies cuadrados de área total esta es la la pieza principal master room con todos sus ventilador para una casa aquí están los dos clóset el clóset de del hombre entonces de la mujer entonces de la pareja son dos clóset que se puede entrar caminando los dos clóset el primer clóset este es el segundo clóset y aquí tenemos los el baño también con los dos con el sanitario aparte tiene una puerta cerrada con la bañera le puede poner un jacuzzi y los dos lavamanos para las dos personas y aquí está el clóset de la ropa de de cama este es el baño de la pieza principal este es el baño de la pieza principal ahora vamos para otras dos piezas usar el acomodador cocina y vamos para otras dos piezas aquí está el garaje esta es la primera pieza con el clóset la primera pieza con su clóset este es el segundo baño y esta es la tercera cuarta pieza también con su clóset esta es la el aire acondicionado central esta es la laundry al lado de secadora y este es el garaje eléctrico buenas 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 Gracias.